Vamos a hacer la clase en dos partes. Ahí me estoy escuchando allá. La primera parte a cargo del doctor Rotoli, y la segunda parte a cargo de la doctora Rodríguez. En la primera parte el doctor Rotoli nos va a hablar de la teoría del derecho previsional, lo que son jubilaciones, moratorias, retiros transitorios por invalidez, pero de una manera más general, con teoría, contándonos un poco su historia. Y eso después de que el doctor termine, vamos a leer algunas preguntas que tengan ustedes acerca del tema, y le damos paso a la doctora Rodríguez. ¿Sí? No sé si están todos ya para comenzar. Sí, está bien. Sí, sí, está más bien. Así que ahora, por favor, si todos pueden silenciar los micrófonos, así escuchamos solamente al doctor, y después van escribiendo las preguntas en el chat, y yo después de las leo. Y a medida que vayan surgiendo. Muchas gracias. Empezamos entonces. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por participar, gracias por su tiempo. Siempre me gusta, como esto es una charla dirigida a nobles abogados, siempre me gusta empezar con alguna frase que sea significativa, no solamente en el ejercicio de la profesión, sino también en la vida. Y la frase es la siguiente, es una frase de un filósofo austríaco, que dice más o menos así, los límites de mi lenguaje significan los límites de mi mundo. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuanto más nosotros nos preparemos, cuando más incorporemos conocimientos más amplios, va a ser nuestro mundo a la hora de poder resolver distintas cuestiones a nivel laboral, como también a nivel personal. Sé que este camino de ejercicio de profesión es largo, complejo, sobre todo para los abogados independientes como yo, que arrancamos después de la facultad, alquilando algún lugar como para empezar a trabajar. Y bueno, formar esa trayectoria lleva muchísimos años y tiempo, y no hay que desesperar. Que siempre digo, a mí me gusta el deporte, y una de las cosas que uno tiene que prestar atención es que nunca hay que apuntar bajo. ¿Por qué? Porque lo peor que te puede pasar en la vida es que apuntes bajo y encima te vaya bien. Bueno, eso sería lo peor, lo que no hay que hacer. Siempre hay que apuntar para arriba y para jerarquizar la profesión. De hecho, cuando yo empecé, Derecho Provisional estaba muy desprestigiado, porque era una época que solamente lo hacían gestores, y no hay que estaba un poco confundida esa gestores comunes que uno puede ver con los procuradores, que es lo que establece la ley 17.040. Pero bueno, aquí estamos y vamos a empezar a hablar con la jubilación ordinaria o el régimen público. Para eso vamos a encontrar lo que se llama PBU, PC y PAP, es decir, prestación básica universal, prestación confesatoria y prestación adicional por permanencia. ¿Por qué régimen público? Porque en el año 1994 se dista la ley 24.241 y nace ahí un régimen que se llama de capitalización o régimen de reparto. Anteriormente estaba la ley 18.037, que era una ley mucho más benigna que la ley 24.241, y es histórico que la ley 24.241 tiene tres entradas en vigencia. ¿Por qué esto? Porque arranca más o menos a mediados de 1993, pero todos como ya venían anticipándose que la ley 24.241 estaba lleno de topes, eliminaba la movilidad, querían jubilarse sí o sí por la ley 18.037. Entonces la extendieron un poco más y cuando llegó el plazo, todos los que no podían haberse jubilado hasta ese plazo, querían también la 18.037. Entonces se extendió nuevamente un poquito más, más o menos a febrero de 1994. Cuando llegó febrero de 1994 pasó lo mismo, o sea, todos querían la 18.037. Entonces se determinó por el Congreso, por última vez, que la entrada en vigencia de la ley 24.241 iba a ser el 15 de julio de 1994. Entonces todos se apuraron para jubilarse y hasta el 14 de julio se jubilaron todos por la ley 18.037. A partir del 15 de julio en adelante, ley 24.241. De hecho, actualmente, no hay ningún jubilado 24.41 puro. ¿Por qué? Porque todos se comenzaron a aportar por ley 18.037 y terminaron jubilando por la ley 24.41. Para que haya un jubilado 24.41 puro tiene que pasar por lo menos 30 años. Es decir, que a partir recién del 2024 va a haber el primer jubilado, si la ley sigue todavía, porque es una de las leyes que más ha sufrido modificaciones, el primer jubilado por ley 24.41 puro. En lo que es prestación básica universal, lo que se requiere son servicios con aporte y la edad. ¿Cuáles son los servicios con aporte? Son 30 años de servicio, que es lo que establece el artículo 19. Estos servicios pueden ser anteriores o posteriores a julio de 1994, conforme lo establece el artículo 22 de la ley 24.241. Estos servicios con aportes, además, pueden ser tantos en relación de dependencia como en autónomo hasta la fecha de la solicitud. Ahora bien, también pueden ser agregados en realidad, en principio, servicios a partir de 18 años, que es lo que establece el artículo 2 de la ley 24.41. Pero hay algunos titulares, algunos beneficiarios, afiliados, que quizás realizaron aporte anterior a 18 años de edad. Esos años pueden ser agregados siempre que la caja donde hicieron los aportes así lo permita. Esto está establecido en el artículo 15 de la ley 18.037, que se aplica supletoriamente a través del artículo 157 de la ley 24.241. Como estos servicios son requeridos sí o sí con aporte, no pueden ser agregados ningún tipo de aportes anteriores a la creación de la caja. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? Porque ya vamos a ver cuándo se crearon cada una de las cajas. Aunque la caja lo reconozca, esos servicios no van a ser considerados por la ANSES. Ahora, en el caso que el titular tenga aportes como servicio de autónomos, ahí vamos a necesitar el CUIT y la clave fiscal, hay que ingresar a través del SICAM y verificar si el titular tiene deuda. Si el titular tiene deuda, esa deuda hay que abonarla antes de solicitar el beneficio. Es decir, todo lo que vamos a hablar hasta ahora son para titulares que tienen aportes en relación a dependencia o autónomos efectivamente realizados. Después, lo que tienen moratoria vamos a hablar en un ratito posterior. Ahora bien, hay otra forma también de obtener aportes. Como por ejemplo, aquellos que tomaron licencia por alguna discapacidad temporaria o por una discapacidad permanente pero parcial que sea entre 20% y 66% y menos del 66% también pueden ser considerados como aportes. ¿Por qué digo menos del 66%? Porque si tuviera una persona más del 66% de discapacidad tendría derecho a solicitar un retiro transitorio por invalidez. También pueden ser considerados como aportes aquellos que sean reconocidos como por la ley de blanqueo o sea, si un empleador blanquea a su empleado por ley 24.013 también pueden ser considerados como aportes. En los casos que el titular se quede sin empleo y solicite que se le pague a través del fondo de desempleo también pueden ser considerados como aportes. En los casos que el titular realice aportes en otras cajas que no sea con la ANSES siempre y cuando tengan convenios de reciprocidad como por ejemplo el IPS es decir la caja de la provincia de Buenos Aires el colegio público de abogados de la provincia de Buenos Aires el colegio de médicos etc. Y en estos casos la caja otorgante va a ser aquella en la cual el titular tenga mayor cantidad de aportes. Esto está establecido en el artículo 168 de la ley 24241 Solamente el titular va a poder elegir en el caso que tenga igual cantidad de aportes es decir si tiene 15 años en el IPS y 15 años en el ANSES es el único momento en el cual el titular podría elegir si yo quiero jubilarme por el IPS o quiero jubilarme por el ANSES Si no siempre la caja otorgante va a ser en aquella en la cual el titular tenga mayor cantidad de aportes. También pueden ser considerados aportes si una persona trabajó en el exterior y hay convenios multilaterales de reciprocidad Esto conforme al artículo 31 de la Constitución Nacional por ejemplo en los países como España Italia Uruguay Chile etc. En estos casos también pueden ser considerados como aportes también pueden ser considerados como aportes el servicio militar voluntarios los servicios militares o militarizados los servicios en policía federal siempre y cuando estos servicios no sean utilizados en el propio retiro También pueden ser considerados aportes los trabajadores honoríficos en la nación también pueden ser considerados como aportes aquellas personas que tuvieron que cesar en su actividad por problemas en la época por problemas políticos o gremiales por los hechos históricos que sucedieron en el país a partir del dictado de la ley 16.001 que lleva desde el año 1961 hasta el 9 del 12 de 1983 fecha posterior comienza la democracia en Argentina que es hasta la actualidad Ahora también hay periodos que hay distintos tipos de tareas en las cuales no se requiere 30 años de aportes es decir que además de servicios comunes hay servicios diferenciales como por ejemplo los que trabajan en la fábrica del vidrio que se requiere por ejemplo 25 años de aporte y 50 años de edad también tenemos servicios discontinuos por ejemplo zafra azucarera la cosecha o servicios de hotelería temporaria en estos casos el titular va a tener que tener por lo menos 120 meses con aporte es decir más o menos cada 4 meses se va a tomar como un año de aporte por ejemplo una persona que trabajó de manera temporaria en un hotel del mes de diciembre hasta marzo en marzo se le hace el cese esa persona va a ser considerada un año de aporte al momento después de jubilarse también pueden ser acreditados servicios por simple declaración jurada que esto conforme al artículo 38 de la ley 24 241 permite acreditar servicios por simple declaración jurada esto es desde la creación de la caja de la caja en la cual quiere acreditar esos servicios por declaración jurada hasta el 31 del 12 de 1968 y como es esto todas las personas aquellas que cesaron entre 1994 y 1995 se pueden agregar hasta 7 años de declaración jurada los que cesaron a partir del año 96 y 97 6 años de declaración jurada y así sucesivamente hasta llegar al año 2007 donde se puede agregar un año por declaración jurada los cesados a partir del 2008 en adelante no pueden agregar declaración jurada ya que estos servicios son requeridos también como aporte en efectivo como dije anteriormente no puede ser agregado anterior a la creación de la caja por ejemplo vamos a tener que la caja del estado fue creada en 1904 la caja de perroviario fue creada en 1915 la caja de comercio fue creada en el 1-1 de 1945 la de industria en el 46 la de servicio doméstico en el 56 la de autónomo fue creada en el 1-1 de 1955 hoy en muy pocos casos vamos a tener titulares que quieren acreditar servicios anteriores a cualquier la creación de esas cajas o sea no creo que haya ningún titular que quiera acreditar servicios anteriores en 1904 estaríamos como para un recogí pero bueno es bueno recordar yo siempre digo que es bueno saber la historia comprender la historia para comprender en qué momento histórico estamos cómo fue fluyendo nuestro sistema previsional hoy SIPA el sistema integrado previsional argentino su evolución y que es bastante dinámico todos los que hacemos este derecho previsional sabemos que no nos podemos aburrir porque siempre cuando hay ligado principalmente a elecciones es propenso a que se dicten decretos circulares resoluciones y uno tiene que estar adaptándose y siempre les digo a los clientes cuando vienen al estudio todo lo que les digo hoy puede ser que la semana que viene no sea así entonces es bastante dinámico bastante esquizofrénico como digo a veces pero bastante entretenido y que si nos queremos dedicar a ello podemos usar 24 horas ahora otra forma también de acreditar este servicio es a través del artículo 19 que es el exceso de edad que sería cada dos años de exceso de edad sería un año de aporte es decir una persona si una mujer tiene 62 años se jubilaría a los 60 al tener 62 ya tendría un año de aporte y si es el varón que se jubile a los 65 y jubile a 67 años tendría también dos años de exceso de edad sería un año de aporte y si es menor a esos dos años se cuenta de manera proporcional es lo que se dice dos por uno es decir si una persona tiene 60 años una mujer y ocho meses tendría cuatro meses de exceso de edad lo bueno de este artículo 19 es que no hay límites es decir si una mujer tendría en vez de 60 80 años tendría 10 años de exceso de edad 10 años de aporte distinto es el artículo 38 de la ley 2441 que tiene un plazo de caducidad es decir que los que cesaron a partir del 2008 en adelante no pueden agregar servicios de declaración jurada este artículo 38 quiero hacer una pequeña declaración de página ¿por qué se dictó? todo tiene una razón de ser y es porque a partir del año 90 cuando nace la caja del ANSES anterior a esto había por lo menos 20 cajas dando vueltas cada uno con su régimen especial cuando nace el ANSES obviamente por la Constitución Nacional las facultades no delegadas se preguntó quién eran las provincias y cajas que querían pertenecer al ANSES y bueno la gran mayoría dijo quiero hacer el ANSES menos por ejemplo la provincia de Buenos Aires y Misiones y Córdoba que siguen manteniendo su caja propia bueno eso conllevó a que cada una de las cajas gire todos los expedientes que tenían administrativos de sus titulares que eran miles y miles y millones de expedientes con lo cual eso se tuvo que contratar a operadores para que suban todos los aportes de los titulares con lo cual se determinó de una manera bastante salmónica es decir que solamente se iban a registrar aportes posterior a 1970 es decir posterior a 1970 el operador iba a ir cargando de aporte de hecho vamos a ver muchos errores cuando vemos las sábanas con el SIPA con lo cual un trabajador tiene completo todo el año 75 el año 76 no lo tiene el 78 sí y por ahí salta al 80 pero es la misma empresa y vos decís ¿qué pasó? ¿no trabajó? sí, trabajó lo que pasa que a veces o por ahí están dos veces el año 77 y se olvidaron del año 78 eso es también por el tiempo y la cantidad de carga de datos uno supone que la persona que iba cargando al operador mientras iba tomando un café saltaba de 78 al 79 80 y bueno los errores se fueron arrastrando entonces el artículo 38 tiene esa razón de ser de decir bueno se agrega hasta 7 años por declaración jurada porque traer esos servicios que estaban en infilmina o en esos archivos era muy costoso entonces por eso tuvo esa razón de ser el artículo 38 de la ley 24 2.41 bien ahora vamos a pasar a ver cómo se calcula la PPU o prestación básica universal esto lo vamos a encontrar en los artículos 20 y 21 en un principio la PPU estaba determinada por un valor que se llamaba AMPO que era aporte medio previsional obligatorio y era equivalente a 60 pesos esto después se modificó a través del MOPRE y su valor subió a 80 pesos esto dentro cuando se dictó la ley 24 2.41 establecía que la movilidad iba a estar establecida por congreso y todos los años iba a aumentar este valor AMPO después MOPRE y la realidad es que permaneció inalterable por más de 10 años hasta el dictado de la ley 26.417 entonces hasta anterior del dictado de la ley 26.417 teníamos el MOPRE igual a 80 pesos esos 80 pesos se multiplicaba por 2.5 y te daba 200 pesos es decir que la PPU era igual a 200 pesos pero si un titular tenía más de 30 años de aportes se computaba hasta 45 años un 1% por cada año que excedía los 30 hasta 45 con lo cual ahí también para los que hacemos reajuste nos da la posibilidad que si un trabajador trabajó 50 años podemos solicitar que se declare incondicional este artículo ya que de lo contrario había un enriquecimiento sin causa por esos 5 años que trabajó el titular y no son tomados en cuenta para el cálculo de la PPU es decir que si una persona trabajó en este ejemplo 45 años sería 80 por 2.5 igual a 200 más el 15% de 200 sería igual a 230 pesos es decir que más o menos todos rondaban en una PPU entre 200 y 230 pesos vamos a pasar ahora a la prestación compensatoria o PC es 1,5 por cada año es se toma 1,5 del promedio de las remuneraciones de los últimos 10 años con aportes anteriores al 1 del 7 de 1994 porque es esto se divide justamente lo que es PC es hasta sería si uno maneja el PC o algún sistema similar corta por ejemplo el 30 de junio de 1994 es lo mismo es decir que se toma hasta el 1,794 que es decir hasta el 30 del 6 de 1994 en el caso que sean trabajadores de autónomas se toma el promedio mensual y se actualiza la categoría en la cual remitó el titular ahora en caso que el titular tenga tanto de aportes como relación dependencia como de autónomo por un lado se hace el cálculo de la relación dependencia y sale un número por otro lado se hace el cálculo de autónomo y sale otro número y de ahí se hace un prorrateo y sale finalmente lo que es el haber de la prestación compensatoria de la prestación adicional por permanencia que en principio cuando se dictó la ley nuestros legisladores lo que hicieron fue como si fuera un premio a todos los que hacían el esfuerzo de trabajar con posterioridad a 1994 como si el mundo se terminara después de 1994 el cálculo en principio era 0,85 en vez de 1,5 después de distintos fallos y distintas modificaciones que sufrió la ley 24-41 hoy se multiplica por 1,5 pero del promedio de las remuneraciones posteriores al 1,7 de 1994 con paréntesis con la APC se toma hasta 35 años hasta 35 años es decir que ahí también podemos plantear si tenemos algún titular después en un reclamo de reajuste si un titular tiene más de 35 años trabajados anteriores al 1,7 de 1994 también podemos plantear que se declare inconstitucional y esto lo vamos a encontrar entre los artículos 24 y 26 de la ley 24-41 bien ahora vamos a pasar a lo que es el retiro transitorio por invalidez esto se cuenta regido actualmente por el decreto 460 barra 99 y cuáles son los requisitos se requiere que sea portante regular o irregular con derecho y que además tenga una discapacidad del 66% o más y el haber de un aportante regular con derecho va a ser equivalente al 70% del ingreso base y un aportante irregular con derecho el haber va a ser equivalente al 50% del ingreso base esto se encuentra establecido en el artículo 97 de la ley 24-41 aclaro que este artículo 97 se encuentra en la parte que ya está derogada es decir este artículo 97 estaba en la parte de las AFJP que han quedado derogadas a partir de la ley 26-425 pero se siguen utilizando de manera suplatoria el artículo 97 para determinar el ingreso base y que es el ingreso base es el promedio de las últimas 60 remuneraciones que tuvo el titular al momento de la solicitud anoten esto a solicitud porque a través de esta palabra se sucedieron muchos conflictos a nivel administrativo y también a nivel judicial tenemos también el decreto 526-95 que le permite que en caso de ser trabajadores autónomos solicitar el beneficio aunque tenga aportes impago es decir para determinar el haber esos aportes impagos se va a tomar a valores ceros sin perjuicio de que tenga que cumplir requisitos de ser aportante regular o irregular con derecho los problemas que se fueron planteando fueron varios sobre todo por los requisitos que se exigían para acceder a retirar el transitorio por invalidez la primera reglamentación estuvo a través del decreto 1120 del año 94 y los requisitos eran 10 meses de aporte dentro de los últimos 12 a la solicitud 12 meses de la solicitud eso para ser un aportante regular con derecho un aportante irregular con derecho se requería 6 meses dentro de los últimos 12 meses a la solicitud este decreto fue reemplazado por el decreto 136 barra 97 que para ser aportante regular con derecho requería 30 meses de aporte dentro de los últimos 36 a la solicitud o también para ser regular con derecho se exigía los requisitos necesarios para obtener la PBU es decir 30 años de aportes y para ser y regular con derecho se exigía 18 meses de aporte dentro de los últimos 36 a la solicitud finalmente se dictó el decreto 460 barra 99 pero aún así esto no pudo solucionar del todo cuál era la problemática porque cuál es la problemática la problemática está en tomar la regularidad o irregularidad desde el momento de la solicitud que sería un criterio formal en realidad se debería tomar un criterio sustancial es decir desde el momento de la discapacidad porque si se toma desde el momento de la solicitud vamos a estar generando un plazo de caducidad es decir si una persona se discapacita hoy y por distintas causas permanece internado más de 18 meses estaría perdiendo su derecho con lo cual esto es absolutamente inconstitucional conforme a lo que establece el artículo 14 bis de la Constitución Nacional que dice que justamente los beneficios de seguridad social tienen carácter integral e irrenunciable cuáles son los requisitos entonces que establece este decreto 460 barra 99 son los siguientes muy similares al decreto 136 barra 97 se exige 30 años de aportes es decir los requisitos exigidos para la PBU sería regular con derecho también sería regular con derecho si tiene 30 meses de aportes dentro de los últimos 36 a la solicitud y un aportante irregular con derecho sería si la persona tiene el 50% de lo que se requiere de los requisitos exigidos para tener la prestación básica universal es decir 15 años es de más 12 meses de aporte dentro de los últimos 60 a la solicitud y también podría ser irregular con derecho si el titular tiene 18 meses dentro de los últimos 36 a la solicitud siempre aclaro que es a la solicitud para que ustedes puedan plantear si tienen un caso donde se les plantea la caducidad poder plantearlo primero de manera administrativa y después de manera judicial y en caso de ser trabajadores en autónomos para probar si es regular o irregular con derecho hay que determinar cuál fue la fecha de pago y lo que dice la normativa es que el pago tiene que estar hecho dentro de los 30 días de su vencimiento es decir si la persona tuviera que hacer el pago en junio tendría que pagar desde el 1 de junio hasta el 30 de junio si no ya pasaría a ser irregular con derecho bueno todo esto se puede hacer llegado al momento un planteo de índole administrativo de índole judicial y algunos que no reúnen quizás los 30 años de aporte pero tienen 20 años de aporte pero no reúnen el requisito de un año o 12 meses dentro de los últimos 60 en esos casos también se puede invocar el fallo quinto es un fallo de costa suprema que también van a tener una respuesta de manera favorable pero siempre en el ámbito judicial obviamente la pensión de fallecimiento no la digo porque en realidad es la discapacidad máxima que puede tener una persona que es la muerte entonces el requisito para obtener la pensión por fallecimiento sería obviamente la muerte del titular si la diferencia que hay entre una pensión directa o derivada la pensión directa es una persona que está en actividad fallece antes de la edad para solicitar el beneficio de jubilación sería una pensión directa que lo podría solicitar la viuda o viudo o conviviente o un hijo menor o un hijo discapacitado a cualquier edad y la pensión derivada sería cuando el titular ya tiene el beneficio de jubilación y fallece es entonces donde la viuda viuda conviviente hijo menor de edad o discapacitado a cualquier edad podría solicitar el beneficio de pensión derivada de esa jubilación bien hasta acá tenemos más o menos un panorama de lo que son los beneficios ahora vamos a entrar a lo que son las moratorias o más o menos las moratorias más significativas que se dictaron como primera medida vamos a citar a la 25.9.24 que está también hay que hacer un subrayado porque tiene una copia del decreto 674.2021 que tenía principalmente dos artículos el artículo 2 y el artículo 6 principales el artículo 2 determinaba la jubilación anticipada por desempleo cuyos requisitos eran 60 años de edad para el varón 55 años de edad para la mujer y 30 años de aportes de manera efectiva esta moratoria se dictó entre el año entre vigencia más o menos en enero del 2005 y tuvo vigencia hasta enero del 2007 con posibilidades de ser corrogada pero no lo hizo es decir que fue una moratoria que ya nacía con un plazo de caducidad se le pagaba al titular el 50% de lo que daba el cálculo de la PC PAP y la PBU y cuando cumplía la edad jubilatoria se le pasaba a pagar el 100% de lo que correspondía después teníamos el artículo 6 que es un poco la gran moratoria en la cual se pudieron jubilar más de 3 millones de personas donde había una moratoria que se establecía desde los 18 años de edad hasta diciembre de 2013 y si se pagaba en una cuota a valor histórico tenía un interés 10% y se pagaba entre 31 y entre 2 y entre 30 cuotas un 20% y si uno accedía desde 31 a 60 cuotas se le sumaba un 30% de interés siempre este valor era un valor histórico y los intereses eran de una manera fija después tenemos la ley 24.476 que esto también tiene una pequeña anécdota es una ley la 24.476 se dictó en el año 93 y ni la AFIP ni la ANSES la quiso aceptar ninguno de los dos organismos decían que esto iba a causar un déficit dentro de lo que es la ANSES o la AFIP y nunca fue aceptada hasta que con el decreto 1454 del 2005 fue reglamentada entonces ¿qué quiere decir? que la 24.476 es más nueva que la 25.994 había quedado totalmente congelada al 93 pero cuando se dictó la reglamentación y entró en vigencia quedó prácticamente obsoleta porque se podía comprar desde el nacimiento de la caja de autónomos porque esta moratoria fue mal llamada ama de casa la moratoria es de autónomos pero popularmente se decía que era la moratoria de ama de casa una moratoria de autónomos perdizios de el 1-1 del 1955 es decir la creación de la corte de autónomos hasta septiembre de 1993 entonces ¿qué pasaba? todas las personas que iban llegando a la edad hasta septiembre de 1993 no completaban los 30 años y si no tenían aportes posterior en 1993 entonces como que no era para todos quedaban para muy pocas personas que por ahí habían quedado con 10 o 20 años de servicio y les faltaba algo y bueno por ahí se podía completar con esa moratoria pero si lo interesante que tenía esta moratoria es porque es una moratoria dictada por el Congreso en que sigue vigente es el artículo 3 que permite poner declaración jurada hasta 7 años dependiendo del cese igual que el 18-0 igual que el 24-41 del artículo 38 pero en cualquier en cualquier lugar es decir no estaba atado al 31 del 12 de 1968 es decir si nosotros teníamos que liquidar a una persona por moratoria y veíamos que tenía más deuda entre el año 75 y el 82 aplicábamos declaración jurada al artículo 3 ahí y con eso condenamos esos servicios ahora sí se puede Alejandro por favor podrían silenciar los micrófonos que no hace mucho eco para los demás ah bueno muchísimas gracias ¿estamos bien? bien bueno este después tenemos la ley 26-970 la moratoria que se llama inclusión previsional que en un principio era para las personas que no tuvieran ningún tipo de beneficio en principio también nació con un plazo de caducidad por dos años se podían cuidar tanto varones como mujeres cuando cumplió el plazo de dos años se prorrogó por tres años más pero ya no se permitió más acceder a esa moratoria a los varones sí sí embargo se incluyó lo que se llama el CUAN que es la pensión universal para el adulto mayor donde puede todo hombre sin ningún tipo de requisito solamente de edad hombre o mujer pueden acceder al CUAN donde se le va a pagar el 80% del haber mínimo y van a tener pan con esto también hay una se los dejo ahí una inquietud que también se podría plantear la inconstitucionalidad ya que el artículo 125 de la ley 2441 dice que el haber mínimo está garantizado por ley y nadie puede cobrar menos que la mínima así que se las dejo ahí porque no entiendo porque en su momento cuando se dictó no pusieron directamente un haber mínimo y dejaron el 80% actualmente recientemente se dictó el decreto 674 de prestación anticipada es el título que es similar a la 25 994 con la única diferencia que en vez de dar el 50% de lo que respondería al titular se le va a dar el 80% y cuando cumpla la edad se le va a pagar el 100% yo creo que también este 80% se copió del CUAN sin tener en cuenta el tema económico y la expectación que produciría la caja pero igual me parece una de las medidas bastante acertadas porque hay un problema así real que no es solamente de Argentina sino a nivel mundial que se llama dadismo que es una especie de discriminación a todas las personas que tienen más de 40 años es decir a nivel mundial todas las personas que trabajan y pierden su trabajo y tienen más de 40 años comienzan a padecer este dadismo que no consiguen trabajo y a su vez las personas que tienen entre 50 y 60 años las empresas grandes multinacionales etcétera comienzan a ofrecer a los titulares sobre todo en puestos gerenciales a un retiro voluntario donde se le da quizás un poco más de la indemnización que se le corresponde firman un convenio el convenio se homologa se le da certificado de servicios de remuneraciones y gracias y ponen otra persona mucho más joven lo que se llama dadismo es que tienen esta discriminación de que las personas jóvenes tienen no solamente juventud belleza y producen más esos son los tres requisitos de esto que se llama dadismo y es a nivel internacional discutido a nivel internacional y reconocido a nivel internacional eso fue un poco de los del fundamento con lo cual se volvió a dictar este decreto 674 2021 para los varones que tengan 60 años de edad las mujeres 55 años de edad 30 años de aportes de los cuales estos 30 años de aportes tienen que ser de manera efectiva estar en situación de desempleo al 30 de junio de 2021 y en caso de que la persona obtenga la prestación enchilpada y fallezca la viuda viuda concubina o hijo menor de edad o hijo descapacitado de cualquier edad pueden solicitar el beneficio de pensión conforme a lo que establece la ley 24 241 y en caso de duda si hay algún tema de duda con respecto a la reglamentación de la 674 el mismo decreto dice que se aplicará subjetoriamente la ley 24 241 así que bueno queridos amigos creo que hasta acá ha sido un resumen de lo que es nuestro sistema previsional y bueno estoy abierto a las preguntas que se puedan haber sucedido que espero que sean muchas así bueno la idea es que se vayan con más duda de las que tenían así en el próximo encuentro las podemos resolver muchas gracias bueno muchas gracias Alejandro si en un momento hubo no quise cortarte pero Ale le preguntaba el decreto que estaba mencionando no sé si querés abrir el micrófono para para saber cuál cuál es la consulta que debías hacer que estás preguntando bueno no está no importa la guardamos ahí cualquier cosa si quiere nos avisa y le contestamos porque no sabía de cuál de todo lo que estaba de todos los decretos o le estaba preguntando entonces no quise interferir así se podía continuar el relato porque si no se va perdiendo uno bueno sepan que cualquier cosa bueno el doctor Alejandro es el director de lo que sería la comisión del derecho previsional del CAL que existe un grupo al cual pueden acceder hacemos cada tanto hacemos reuniones hace un montón que no hacemos reuniones ¿no Alejandro? sí 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 por el grupo de WhatsApp con acá con salida pero el grupo es activo es activo es activo así que el que quiere participar yo dejé el teléfono mandan un mensajito y entonces vemos como para los incorporamos ahí lo que es el tema esto hoy acá lo que se está intentando hablar es un poco de cómo se iniciaría lo que serían jubilaciones y pensiones para los abogados que recién se están incursionando en lo que es el derecho previsional después en el grupo de WhatsApp hay un montón de información que se puede compartir incluso recientemente se ha dado en el CAL en el YouTube todo lo que es la página y demás resúmenes hechos por el doctor Rotoli que son muy interesantes el tema de reconocimiento de aportes lo que es la prestación anticipada así que ténganlo en cuenta y bueno cualquier cosa nos mantiene en al tanto me mandan un mensajito y yo lo voy agregando así pueden todas las dudas que tengan están actualización también porque el doctor es impresionante el conocimiento que tiene y como al momento que están firmando y sellando ya te está poniendo la actualización la ley el decreto todo así que lo que sí traten de mandarme un mensajito al teléfono yo igual voy a tratar de ir agregándolos pero a veces se me dificulta un poquito con el tema del chat y demás estamos incursionando en la tecnología me gusta pero no tan general bueno yo voy a hacer más o menos una especie más didáctica de lo que sería el derecho prohibicional cosas que el doctor ya estuvo mencionando al respecto yo les voy a compartir un powerpoint que va a estar disponible lo voy a mandar a lo que sería la Secretaría Académica del CAL para que puedan solicitarlo algo más didáctico es decir de la excelentísima presentación que dio Alejandro pero lo mío es más práctico así que en cuanto a lo que sería cómo yo me manejo relación a lo que es cuando voy todos los días antes a ver esas caras simpáticas que nos quieren tanto pero bueno sepan que nos tratan como nos ven si vamos con la buena voluntad nos atienden bien así que y bueno si puedo a ver si no sé a ver si me deja compartir no me parece que no me deja compartir está Alejandro de administrador Ale vos la podés cambiar poner a ver si la podés enviar Ale esperame un segundito que llamo a ah bueno dale ¿cómo estás Adriana? ¿cómo andan? ¿bien? encima el mío encima para variar mi Zoom está en inglés ¿me está diciendo algo? no sé qué perdón aprovecho Victoria ahí hay un par de personas en el chat que ya están pidiendo para yo estoy pegando para poder agregar lo que es el tema del grupo es un montón de bueno es muy bueno la verdad que nos da mucho gusto porque los que somos apasionados del derecho previsional esto es un placer si ahí están pidiendo que como dijo Sabino que están pasando los teléfonos para que los agregues Vicky si querés saco una foto bueno yo voy a tratar de pegarlos también en el mail no tengo muchas fotos abiertas pero voy a tratar de pegarlos no quiero que se tilde la máquina ahí te mando los teléfonos Vicky dale muchas gracias a ver si ahora ya está todavía es no perdón y hay una consulta también que dice Ale Müller también con respecto a la edad de la PBU es a los 65 o a los 70 años no sé si querés contestar esperame un segundito que me estoy yendo José no estoy todavía como administrador un segundito un segundo sí pero no no me lo tenía voy a volver a abrir ¿qué querés presentarlo? no puedo ver eso no anda que vea ¿dónde se va a dar la cita? ¿nos escuchan? sí ahí ya te comparto el powerpoint ahí va ¿ahí lo ven todos? sí ¿lo compartís vos? sí ahí está la pantalla ¿se figura? sí sí se ve perfecto se ve perfecto bueno este es un pequeño resumen de lo que conversó Alejandro lo que sí Lu no Lucía sí hay que estarle ahí para poder pasarlo porque si no lo puedo no lo puedo manejar yo igual no sé si quería mientras estamos viendo esto no sé si quiere contestar Alejandro algunas preguntas que se presentaron no sé ahí contesté por el chat yo con respecto a la no nos dejé ah contestaste por el chat contesté la PBU para mujeres en la edad mínima 60 años hombres 65 sí el hombre 65 pero bueno quería saber si sí sí bueno bueno este es un power que es decir es una base más o menos de lo que conversó Alejandro más didáctica es decir como una vez uno está ingresando a la a la a lo que se ¿qué se le pasa? ¿qué se le pasa? ¿qué se le pasa? ¿qué se le pasa? se cortó Victoria ¿qué se le pasa? ¿qué se le pasa? ¿no? a ver se debe estar intentando entrar otra vez ¿qué se le pasa? Hola, ¿me escuchan? Ahora sí, Vicky, ahora sí, se te había desconectado, ¿no? Ahí estás. Se ve que al querer compartir y buscar todo, es decir, necesito un cambio de la máquina. Bueno, yo voy más o menos pasando, este es un... ¿Vas pasando Lucía o Alejandro? Yo no los veo, pero bueno. Lo que hace Power es establecer lo que dijo Alejandro, la primera parte establece lo que es el tema de la ley propiamente dicha, que es la base de todo, como lo comentó Alejandro, la 24.241, la cual es la base del derecho previsional, tengan en consideración que más allá de que hubo parte, que está mucha parte derogada, y parte está modificada por diferentes leyes en el transcurso de la historia, también tienen que saber que se vuelve a esta para saber los requisitos en cuanto a la jubilación ordinaria, cómo se han conformado el PBU, el PAC, el PC, que es lo que explicó Alejandro. La segunda, continúa, Lu, para la parte de abajo, la que sigue la cuarta imagen. ¿Me escuchás? Ahí te puse como hospedadora a vos, así que fíjate. Ah, bueno, perfecto. Yes, entonces si querés dejarlo de compartir y lo paso yo. Ahí está. ¿Ahí te ve? ¿Estoy compartiendo o no estoy compartiendo? Todavía no he compartido nada. Ahí sí, ahí sí, Vicky. Bueno, se va a comprender, la tecnología me puede a veces. Bueno, tal como le decía, la primera parte es lo que comentó Alejandro en cuanto a lo que es el tema del resumen respecto a lo que sería la ley 24.241, el 94. La segunda parte es el tema de la historia, correspondiente a cómo se fue dando, cómo fueron los principios, era la caja, lo que sería la capitalización, después del reparto. Después, cómo se, este sistema se fue dando, qué es lo que establece la ley, cuándo estuvo en vigencia, qué se considera el reparto, establece los distintos regímenes, prestaciones, los requisitos, las instituciones que son responsables de cada una y demás. Después, en esta parte, también lo expresó Alejandro, donde el sistema dejó de ser uno para, dejó de ser dos para ser uno, donde se absorbió, se unificó ambos regímenes, pero lo que hizo fue eliminar el tema de capitalización. Todo esto, más o menos lo voy pasando para que sepan, lo fue conversando él, para que tengan un desarrollo, un resumen de cómo se fueron dando las cosas, y entendibles. Las prestaciones, Alejandro conversó de la jubilación ordinaria, conocí moratoria, donde habló de lo que es, no busquen en la ley jubilación ordinaria, es decir, la ley habla de PC, PAS y PBU, así que no busquen jubilación porque no dice jubilación, dice lo que es PBU, prestación básica universal, PCP, prestación compensatoria, y PAS, prestación adicional por permanencia. Habla de eso. Todo eso conforma el haber de jubilación. Entonces, cuando una persona va a su oficina y aparece con un recibo de sueldo, dice, doctora, estoy cobrando mal, para saber lo que está cobrando, sumen todo eso. Es decir, y es lo que da el haber mensual que está cobrando. Bueno, esto jubilación ordinaria ya lo estableció, retiro por invalidez también lo estableció, pensión por fallecimiento derivada y directa también lo mencionó, edad avanzada, para que sepan que todas estas corresponden a lo que son beneficios, que, ¿cómo se llama esto?, que son contributivos. Es decir, que uno aportó a lo que es una caja, al Estado, o hace por el trabajo una tarea que desarrolla. Bueno, después yo puse lo que es el tema de edad avanzada y la pensión universal por adultos mayores, para que sepan la diferenciación en cuanto de que es la misma similitud con la diferencia que una es no contributiva. Es decir, a ver, uno aportó a la edad avanzada aportó y en la no contributiva no. Es decir, fue una creación, perdón, opción personal, que no sé, para mí no quisieron extender la moratoria vigente a los hombres, salió esta jubilación, esta pensión, pero bueno, como lo dijo Alejandro, tiene lo que es el tema de la misma que se consideraría inconstitucional, porque se establece que una persona no puede percibir de haber jubilatorio a menor a lo que es la mínima. Pero bueno, acá vamos a hablar un poquito más en cuanto al tema de las moratorias. ¿Qué es lo que pasa cuando no cumplo los requisitos establecidos por la ley 24.241? Es decir, no tengo los años de aporte, tengo los años de edad para jubilarme, pero no tengo los años de aporte. Entonces, en este caso tenemos dos moratorias vigentes, tal como se mencionaron, la 24.276 y la 26.970. La 24.476 es para hombres y mujeres, es la que uno le permite comprar un periodo de 1955 a 1993 desde los 18 años de edad. Es decir, uno puede ver si una persona puede adquirir por mediante moratoria el periodo desde el 1 de enero de 1955 a 1993 y puede acceder a una moratoria porque posiblemente después del 94 tiene aportes y le faltarían algunos años para llegar a los 30 años para poder acceder a lo que es el beneficio de jubilación. Tengan en cuenta que las moratorias, así como la que es la PAM, deben pasar una evaluación socioeconómica. A lo cual, si una persona cobra otro beneficio, en este caso, por ejemplo, una pensión que supera la mínima, aunque sea por 50 pesos, o tiene algún otro beneficio, es decir, o tiene algún otro, por ejemplo, es propietario de alquileres, cuentas bancarias, autos y demás, no puede acceder porque no va a pasar el acceso económico. A veces pasa que hay un error en lo que es la información que tiene a FID que informa a ANSES, entonces una persona no tiene nada, pero tiene mucho consumo en tarjetas o guancos o movimientos. Y esto, o lo que es el tema de por ahí, lo que es el tema de los aportes y demás, a veces no lo hace pasar. Entonces hay que reverlo y controlarlo, hablar con un contador, ver qué es lo que puede estar manifestando lo que es el tema de AFID para que no le permita para hacer la evaluación socioeconómica. Así que, revalúelo, revéalo cada caso en particular, y vuelva a intentar, generalmente esto se puede revertir. A mí me pasó en un transcurso de seis meses volver a intentarlo de una persona que solamente tenía gastos, movimientos bancarios, no tenía nada a su nombre y no pasaba la evaluación socioeconómica. Hablamos con el contador, le bajaron la categoría de monotributos, le arreglaron, puso al límite, la tarjeta, las puso todas en baja y demás, es decir, las redujo todas y a los seis meses pudo acceder a lo que es la prestación previsional con moratoria porque pasó la evaluación socioeconómica. Después tenemos lo que es el tema, la moratoria 26-9-70, que es la del 2014, que solamente actualmente es para mujeres, y la que nos permite es adquirir un periodo de 1955 al 2003. Esta también lleva consigo la aprobación mediante una evaluación de socioeconómico, lo que es el tema también de no cobrar otro beneficio previsional, si cobran una pensión debe ser la mínima, y tengan en consideración que esta vence en julio del 2022. Es decir, el año que viene esta moratoria no va a tener validez en agosto, ya no va a existir, salvo que estén trabajando en alguna nueva ampliación, cambio, no lo sabemos. Sinceramente yo no tengo conocimiento, ahora vemos que nos dice Alejandro, pero sé que se está evaluando, o qué es lo que se está viendo. Pero bueno, actualmente las personas que cumplen hoy 60 años en agosto del 2022 y no tienen los aportes correspondientes, no podrán acceder a esta moratoria. El excedente de edad es como lo manifestó hace un ratito Alejandro, el tema de lo que es el tema de que se computa por cada excedente de edad al pasado de la edad que debió jubilarse y no lo hizo, la mitad, tal como lo mencionó él, 62 años, tenemos dos años de excedente de edad, entonces en vez de necesitar 30 años de aporte, necesitaríamos 29, porque es como que nos dan un año menos. Bueno, esto es muy reciente, yo voy a tratar de explicarlo un poquito y bastante claro, pero bueno, hasta hace un momento teníamos lo que es el tema, tengo los aportes, no, tengo la edad, perdón, para jubilarme, y no tengo los aportes. Entonces, a los cuales, tengo dos moratorias de las cuales puedo acceder, una que es la moratoria correspondiente a hombres y mujeres, que puedo comprar periodos hasta el año 93, y después tengo la moratoria correspondiente solamente para mujeres, que puedo comprar periodos hasta el año 2003. Entonces, esta recientemente es una prestación anticipada, que fue establecida por el decreto 674 de este año, es decir, no hace nada, el 30 de 9 de 2021, donde lo que tengo son los aportes, pero no tengo la edad. Entonces, los requisitos para la misma son tener 60 años para los hombres, 55 años para las mujeres, acreditar 30 años de servicios con aportes computables, de uno o ambos regímenes jubilatorios. Encontrarse en situación de desempleo al 30 del mes de junio del 2021. Los aportes que uno presenta deben ser aportes efectivos, es decir, deben estar en el sistema, si uno entra a mi ANSES o tiene la sábana, tiene los aportes. Y el haber jubilatorio, a percibir una vez que entre el expediente para solicitado, va a ser del 80%. Y nunca va a ser menor a lo que es el mínimo garantizado. También establece que si una persona cumple de la edad requerida para jubilarse, que es 60 y 65 años, comenzará a percibir el 100% del haber que le corresponda según su caso. Y además, este tipo de presentación tiene una caducidad de dos años, a lo cual, que empieza desde 30 del 9 de 2021, tenemos dos años para solicitarla. Y después, bueno, las mismas incompatibilidades con los demás beneficios anteriores que hemos mencionado y demás. Entonces, eso es más o menos lo que es la práctica. Después, para que no se haga tan extenso y podamos escuchar más preguntas y demás, el reconocimiento de servicios con respecto a tareas de cuidados, es algo que lo vimos recientemente, incluso hace mucho se hizo una charla que la pueden encontrar en el CAL, donde se toman, se computan como aporte los hijos, porque los hijos, ya sea hijos, ¿cómo se llama esto? Ya sea, estén vivos, discapacitados, se hayan cobrado la UAH, todos son computables para lo que son los aportes jubilatorios. Entonces, yo acá, bueno, esto es lo que es el pequeño decreto, pero yo lo que acá les dejo es un cuadro donde se establecen los años de aporte por cada uno de los hijos. Por ejemplo, un hijo sería un año de aporte, un hijo más, una que haya cobrado la UAH, son uno más dos, tres años de aporte, un hijo discapacitado, adoptado y a UAH son cinco años de aporte. Entonces, hoy en día los turnos más próximos que se están dando porque existe una guardia respecto es para este tipo de computos. Para este tipo, perdón, de computos de prestaciones. Así que, bueno, y después, bueno, lo que es el tema de las pensiones no contributivas, o sea, como mencionamos todo lo que hablamos hasta el momento, tenemos las pensiones que son contributivas, las cuales hemos aportado, ya sea de forma irregular o de forma regular y demás, y después, sepan que hay personas que no pueden aportar o que no han aportado en el transcurso de la vida, ya sea por cuantos cuestiones diferentes, tienen diferentes tipos de pensiones que deben solicitar. Pensión no contributiva por invalidez, la cual tiene que tener una incapacidad del 76%, la pensión no contributiva de madre de siete hijos, y la pensión no contributiva por vejez. ¿Sí? Bueno, esto es más o menos un resumen de lo que sería lo que es el tema dentro, desarrollado de lo que sería jubilaciones y pensiones para empezar a incursionar. Por supuesto, hay que sentarse con los decretos, los libros, hacer cursos, es decir, acá en esta parte no hicimos un curso de SICAM, porque es algo que hay que desarrollarlo directamente en una o dos clases, pero bueno, para que tengan en consideración cuando una persona se sienta en el estudio, ¿qué es lo que tengo? ¿A qué puede acceder? ¿Qué es lo que pudo hacer? A lo cual, acá tenemos, yo, la práctica profesional, viene una persona, hacemos una ficha, cargamos en el sistema y empezamos. ¿Lo que le tengo que pedir? Nombre y apellido, DNI, puesta de nacimiento, teléfono, si cobra un otro beneficio, en qué caso, si es extranjero, desde cuándo está en el país, qué figura en el DNI, si tiene el certificado de migraciones, tengan en consideración que para la PUAM el certificado de migraciones lo están solicitando, después debo indagar a qué trabajó, no hay nada mejor y más que asiente que la persona venga además con recibos, libreta y demás, con la sábana de aporte. ¿Por qué? Porque nosotros podemos ver lo que en ANSES le figura, que él dice que aportó, pero en ANSES es lo que realmente sale. Así que, esas son cuestiones, porque puede pasar que una persona diga, no, yo tengo 25 años y cuando uno ve la sábana no es así. ¿Por qué? Porque consultó y haciendo moratoria tenía 25 años y no llegaba para poder acceder a un beneficio de pensión, de jubilación, lo que sea. Es decir, la prestación requerida en ese momento. Si no tienen sábana, si no hay sábana, pueden ver los aportes, le puede hacer cada uno la clave de la seguridad social, entrando a mi ANSES con la persona presente y una vez que hicieron la clave de la seguridad social, también se corroboren los datos. ¿Por qué? Porque hay que saber la dirección que esté bien, que esté bien cargado el nombre, es decir, que diga si está casado, divorciado, separado de hecho, una vinculación de lo que sería el tema de las familias, los lastos familiares y demás. Entonces, todas estas cuestiones hay que tener en consideración para presentarse y hacer un expediente previsional. Es decir, solicitar una prestación previsional, porque después nos presentan un montón de errores o dolores de cabeza que cuando llega el momento de cobrar, es decir, que la persona tiene que cobrar el haber jubilatorio, no se cobra porque hay discrepancias en lo que dice ANSES, lo que llega al banco, no hay una aclaración en cuanto a lo que es el tema de los datos o notificaciones o negativas, es decir, una persona dice que le notifican en el teléfono o la dirección y no vive más ahí, es decir, todas esas cuestiones hay que verlas antes de ir con el turno ANSES. Bueno, la clave de la seguridad social, la clave de AFIP, perdón, la van a necesitar para el caso de que estamos hablando de personas que sean monotributistas, autónomas y tengan o tengan que preparar un SICAM. Porque van a tener que utilizar para cargar los datos para el desarrollo del SICAM. Tengan en consideración que existen tres modos en cuanto al nivel de seguridad de la clase de la seguridad, de la clave de AFIP, perdón, me traje un poco. Bueno, entonces, la primera es nivel 3, que es la que yo aconsejo. Yo lo cito al cliente acá, si tiene un teléfono relativamente que se pueda bajar la de mi AFIP, estamos todo el día pero estamos haciendo la clave fiscal o con ella la clave fiscal, sonriendo, girando a la derecha, girando a la izquierda y demás. Y se hace. Otra forma es por el home banking o por el cajero, es una nivel de seguridad 2. Y si no, por presencial. Tengan en cuenta también que esta clave de nivel de seguridad 3 es la que se utiliza para los que hacen superintendencia cuando tienen que firmar un acuerdo de homologación y por la firma digital, esta es la que le permite que se habilite la firma digital. Así que nada que ver con seguridad pero bueno, era un detalle para que tengan conocimiento de cómo se hace y para qué sirve además. Esto al final que estamos ya gracias más o menos llegando al final estamos cómo preparamos la carpeta para ir con el cliente a pedir una prestación. Primero después de haber intagado qué es lo que podemos hacer a qué moratoria puede llegar si tiene los años de aporte si es extranjero si cobra otro beneficio si tiene moratoria vigente la cual no puede acceder porque eso también es como lo explico Alejandro a una persona con una moratoria por deuda ya sea en autónomos o monotributos no puede acceder debe cancelarla entonces realizado todo eso habiendo actualizado los datos correspondientes a ANSES y demás la carpeta va con la copia de la solicitud del turno el formulario de la solicitud de prestación en donde va a establecer qué prestación vamos a solicitar jubilación extensión retiro por invalidez después la carta a poder ¿por qué la carta a poder? la carta a poder es importante porque nos permite a nosotros presentarnos en ANSES ante cualquier inconveniente que se presente es decir si nos están solicitando por ejemplo el acta de fallecimiento en el caso de una pensión y la tenemos en nuestro poder no tenemos que ir a buscar al cliente vamos nosotros la presentamos y tenemos el poder para continuar la tramitación del expediente después tenemos el formulario de guarda documental que es requerido en la mayoría de las prestaciones a solicitar el formulario del socio económico que varía dependiendo si es la moratoria 24476 la que vamos a acceder o las 26970 la que vamos a acceder que es que se permite que nos hagan el socio económico a lo cual establecemos que sí porque queremos acceder después todos los medios de prueba que sean requeridos para hacer valer lo que estamos solicitando por ejemplo en una pensión por fallecimiento si tenemos que probar a la conviviente ya sea dos años o cinco años vamos a llevar todo lo que es el tema de servicios el tema de resumen de cuenta si era apoderado si no era apoderado actas de los hijos entonces toda esa documentación la resolución 528 del 2008 pueden observar la misma que es lo que sirve de medio de prueba siempre aconsejo en mi caso particular que lo hago así es que cuando uno aporta documentación para un medio de prueba trate de hacer una pequeña mini demanda explicando qué es lo que aporta cuál es el fin por qué por ejemplo no tienen el mismo domicilio en caso de las pensiones y demás así que pero y todo se junta después el SICAM en caso de las moratorias tiene que ir lo que es la copia del SICAM y en el caso de autónomos o monotributistas también porque tiene que decir lo que es el tema del SICAM ¿sí? bueno acá yo les dejo dos casos prácticos uno es un caso práctico por la moratoria 24476 que es la de los hombres y mujeres donde se compra un periodo de hasta el año 55 y este el otro de reconocimiento de servicios este caso bueno es una persona que es un caso particular yo ya lo presenté y todo eso es una persona que nació en 1955 me trajo lo que es el tema de la documentación siempre pregunto si es del país si trabaja en relación de dependencia si percibe otras asignaciones si tiene otro beneficio todo para saber como una ficha técnica tengo la clave ANSES y tengo la clave ASID ¿por qué? porque esta persona no llega a lo que es no llegaba a lo que es el tema de los 30 años de aportes requeridos por la jubilación ordinaria y lo que sí tenía la edad entonces ¿qué es lo que hicimos? esta persona tenía yo la presenté en junio del 2021 los aportes en relación de dependencia que tenían son 20 años y 66 meses que 66 meses se equivale a 5 años y 5 meses entonces a mí me faltaba comprar que es la primer parte cuenta propia 4 años y 7 meses entonces accedimos mediante SICAM a esto que está acá el periodo compramos 1, 6 del 73 al 31 del 77 y sumando sus aportes más la moratoria que iba a acceder llegamos a 30 años y un mes ¿por qué puse un mes porque a veces me ha pasado que por días por ejemplo a mí me salen los meses pero no me salen los días entonces por días me han dicho que no llegaba al beneficio entonces preferí sumarle un mes más para que pueda acceder al beneficio que volver nuevamente a hacer el SICAM y sacar otro turno por lo que implica hoy sacar un turno para una jubilación están dando turnos en diciembre y bueno y este otro caso práctico es el tema me adelanté el tema de reconocimiento de servicios que es una persona que cumplió 60 años en el momento que nos presentamos tenía 10 años de lo que sería pasado los 60 años a lo cual se le tomaban 5 meses no tenía ningún aporte pero tenía 5 hijos y uno de ellos discapacitado entonces se sumaron primero los 6 hijos el excedente de edad y por cuenta propia que es la utilización de la moratoria fue del 1 del 10 del 78 al 30 del 4 del 2006 para poder llegar a los 30 años solicitados en este caso recuerden que el trámite se hace en forma conjunta es decir uno va acredita a los hijos si están acreditados por las dudas nuevamente llevan las actas de nacimiento o libretas o lo que tengan en su poder que sean siempre originales no importa si son viejas acreditan y nosotros sabemos que esta persona puede acceder al beneficio porque ya vamos preparados es decir sabemos que con los 6 hijos teniendo un hijo discapacitado puede llegar y ya llevo preparado el SICAM para que pueda obtener el beneficio así que bueno más o menos es como una especie de resumen que quisimos establecer entre amos de lo que sería jubilaciones y pensiones inicio pero bueno espero que les haya sido útil les haya servido muchísimas gracias a todos cualquier pregunta estamos a disposición hasta la próxima ¡Gracias!